Hola chicos, hoy les voy a enseñar cómo ser criminales sin escaparse de la cárcel. Muy fácil de hacer. Lo primero que tenemos que hacer es ir al equipo de guardias. Ya estando en el equipo, vamos a esperar a que cargue y lo que vamos a hacer es salir de la cárcel. Disculpe que hay un hacker aquí. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es salir, como nosotros somos policías, las puertas van a estar habilitadas para todos nosotros. Lo que tenemos que hacer es salir y si ustedes son habilidosos con el carro, pueden coger un carro de la policía y salir por la puerta. O si no, vayan caminando que yo les explico dónde podemos encontrar un carro para ir más rápido. Bueno, ven ese montón ahí. Bueno, lo que tendrán que hacer es presionarlo y automáticamente se les saldrá un carro. Ahora les mostraré qué lugares van ahí para convertirse a criminales. Disculpa que sea muy triste con el carro, si no es que estoy en celular, si estuviera en computador estuviera mejor, pero tranquilos. Ahora lo que van a hacer es ir a los checkpoints que están arriba del spawn. O sea, en la zona de criminales hay unos checkpoints que son para ellos. Si ellos mueren, aparecen en la zona de criminales. Y automáticamente ustedes de policía se volverán criminales. Y podrán coger las armas, las armas que tuvieron a los policías lamentablemente ya no estarán en su inventario, sino que se quedan sin nada. Pero ustedes pueden coger las armas que los criminales les ofrecen sin ningún problema. Y bueno, así sería cómo volverse criminales sin escaparse de la cárcel. Y ahora les voy a enseñar un truquito, cómo entrar otra vez a la cárcel sin que tengamos que tener una que encarto. Ya estando cerca de la cárcel van a dirigirse a donde está este árbol. Bueno, lo que tendrán que hacer, procuren que tenga la resistencia al máximo. Van a intentar subir todo el árbol y cuando ya estén en la copa, van a irse a la esquina del árbol y saltar hacia el muro. Ya ustedes quedan adentro, pero eso es cuestión de plática y cuestión de suerte. Y procuren ir de día porque si no, la noche no dejará que allá no los dejará ver. Como este es mi caso. Intente subir y que la energía, o sea, la resistencia no se le baje todo el tiempo. Bueno, así sería cómo entrar a la cárcel sin tener una que encarnar ni nada. Y bueno, es fácil. Me pregunto porque hay un carro adentro. Cuando estaba jugando me preguntaba eso y le preguntaba a los criminales. O sea, a los presos que hacía un carro ahí. Bueno, al grano. Espero que les haya gustado el tutorial. Si le ha servido déjenme en los comentarios que usted sabe que yo siempre estoy atenta a ellos. Muchas gracias. Aquí dejamos el video. Mi disculpas de que haya dicho que el video ya haya terminado, pero si no es que se me olvidó decirles una cosa. Si ustedes son criminales y llegan a ser inmovilizados por una pistola esa de electricidad por uno de los policías. Lo que van a hacer es reiniciarse lo más rápido posible antes que ustedes sean esposados. Para que así no los cojan y lo que van a hacer es espagonear en la zona de criminales sin que vayan a estar en la cárcel otra vez. Ahora sí, bye, 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 bye.